¿Qué pasa chavales? Un nuevo video bien, tenemos aquí un nuevo gameplay y en este caso nos encontramos en unos minutos del principio del juego de Cuphead Un juego que ya hacía tiempo que le tenía ganas y que no ha llegado el momento hasta que me lo he pillado y digo pues venga vamos a darle caña gente Vamos para allá, no he jugado nunca de acuerdo, he visto poquito gameplay, no me quería hacer spoiler pero bueno ha sido un poco imposible porque hubo una época en el que todo el mundo lo subía Y no había forma de no ver nada relacionado con ella, así que gente, mi idea es disfrutarlo con vosotros en honor a esos más de 300 suscriptores que somos actualmente en el canal Así que va por vosotros gente, vamos para allá, atentos a la música y atento a todo eh, no sé, esperemos que no me meta aquí ninguna falta de copyright, solamente faltaría eso ya y le haremos Un supper time y en a magical place called Ingwell Isla, Isla, vale, eh, había dos hermanos que se llamaban Cuphead y Magman, el señor Taza De acuerdo, eh, vivían sin la preocupación de un ojo que los observaba en no sé dónde, vale, vámonos para adelante gente Un día los dos chicos se fueron de casa y se despirtaron, no hicieron caso a las avisas del señor el del Kettle Y acabaron en el sitio equivocado, en una carretera y entraron en el casino maldito, vámonos para allá gente, vale Dentro, Cuphead y Magman, ambos hermanos, se encontraron a sí mismos ganando en una mesa de Crab Table Eh, Jota, exclaim a King Dice, de Casino Slicing Manager, these fellas can't lose, vale, esos hermanos no pueden perder, vámonos para allá Eh, nice run boys, la octa de Newcomer, de los hermanos se garrapearon Y entonces, el dueño del casino, now, how about we rate the stake, with a Zutigrim, ok, de acuerdo gente Vamos a seguir por aquí, ganaron una más, en el casino será vuestro, el level más, pero si perdéis Eh, I will have, me llevaré vuestra alma, trato, oh Dios mío, Cuphead, los ojos cerrados hoy de la forma del dinero Tiro, tiró el este, y lanzó los dados, gente Good ghost, Cuphead, no Cried Magman, for understood danger, vale O sea, Cuphead es un insensato que lanzó los dados Snakehead, loud devil while slamming, vale Has perdido, los hermanos temblaron de miedo Y... el gato este, malvado, quiso ir a por sus almas Gente, ahora, corresume, no os preocupéis There must be another way to repay you Ok, madman's that, yes, please, please, Mr. Cuphead, okay Eh, the devil is nigger pulling out a porch, men, okay I feel a little my runaway death door, okay Collect their soul for me And I smile, perdón You too, Max De acuerdo Ahora, iros a por ellas Los pateó Y... duramente Until midnight tomorrow, until midnight tomorrow Hasta la mitad de mañana para coleccionar Una de las almas Otherwise we'll be collecting las tuyas De acuerdo Hasta aquí, gente, resumen Estos dos chiquillos No le hicieron caso a su subordinador Que estaba a cargo de ellos Y se fueron por una carretera perdida Y acabaron en el interior de un casino De acuerdo Eh... con una racha de victorias increíbles Se pusieron ya con la miradilla del dinero Y se volvieron locos Concretamente, Cuphead Magman es el señor de azul Que parecía más precavido De acuerdo En ese momento, como llevaban tanto ganado El director del casino les dijo Si ya tenéis la suerte De que os salga bien la siguiente jugada El casino es vuestro En el momento en el que vosotros falléis Me llevo vuestras almas En este caso Cuphead decidió continuar con la aventura Y... Magma Pues no Pero bueno Lo que sucedió fue que perdieron Y el dueño del casino Amenazándolos De que les iba a quitar su alma De acuerdo Les dijo Os perdono Tras ello suplicarlo Os perdono Si me conseguís las almas De esta gente que yo tengo aquí apuntada Y les dijo Tenéis hasta el día de mañana Y ambos hermanos Se dirigieron A capturar Esas armas Almas Jaja Cuphead Amagman Werter refle Fretan a runaway Afad de code Come on mag Pantes Cuphead Me ha to find Elder Kettle Venga, vámonos para allá Ok Lo dicho, gente Ambientazo, tío Menuda historia Que os acabo de contar Y que yo A duras penas He podido leer Gente Vamos por aquí A ver que nos cuenta el señor Vámonos Vámonos I know you don't want to be Pounds of devil Ok But if you refuse Can bear to imagine your fate You must play alone for now Collide these contracts Vámonos para allá And you will be ready for some nasty business Your debtor friend Won't very friendly Are you going for them Vámonos, gente Este hombre lo que nos está diciendo Es que seamos consecuentes Stay this podium They won't hand you out to dry Ok, vale Esa poción Nos mete un chute De adrenalina o algo It will give you The most remarkable Magical abilities Ok Now go to my right index I use the mystical I am well There Vámonos para allá You need to prepare yourself For a scrap Pues venga Eh Tutorial Vamos a hacer el tutorial, gente Vámonos para allá Recuerdo, eh No, no he jugado A esto Vámonos Duck Ok Muy bueno Voy Hold down to crouch Esto es para saltar Eh, pa loco De acuerdo Bien Shoot Uh, me encanta Level lock Eh, hold stay in place Ah, vale, vale, vale Esto es para disparar y eso Loquete Ah, vale, vale Esto es para disparar así Sin hacer nada Ok Vale Bien Bien Pues vámonos Eh Vale No entiendo Amigo Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Eh, a ver Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos, gente Vale, lo tenemos ya Vale Eh, revive a esta gente Vale Aquí estamos Vale Bien, lo tenemos X-move Vale La fuerza de potencia Esta, vale Coleccionamos la moneda Y exit Vámonos, gente Vale, pues ya sabemos saltar Ya sabemos disparar Ya sabemos apuntar Sabemos revivir Y sabemos que hay monedas Pues vámonos Vale Eh, de nombre este ya Lleva aquí nosotros Exit Vámonos, gente Este pavo nos ha dicho Que vayamos a su escritorio Para revisar el tutorial y tal Que ya lo hemos hecho Y de aquí me imagino Que nosotros tendremos que empezar Pillando cositas Vale, tenemos una monedita Así que vamos a tener aquí un poco de cuidado Vale, vamos a hablar con él Hey, fellas Look like you are in foreign now Well, I used to be the same way Always getting into trouble Running, jumping, shotting Vámonos para allá Que sí No me seas pesado Yo recibe three gold coin Ah, pues muy bien Pues muchas gracias Mira, ahí tenemos una tienda, gente Vámonos por aquí Forest foolish Runner gun Ok, vámonos, gente Se disparaba con el azul, ¿no? Con el Vale Eh Vale Uh Vale A ver si no palmamos demasiado, gente Vale Mi objetivo es no palmarla, gente Ah Vale, pues esas cosas tardan en morir, eh Así que hay que tener aquí un poquito de cuidado Ahí estamos Vale Uy, va Ah Ah, you die Ok, vale, vale Vale, pues la primera palmada, gente La primera palmada Eh En la En la cabeza Ok Vamos a hacer una cosita Vale La música cada vez La música cada vez se está poniendo más tensa, eh Así que hay que tener aquí un poco de cuidado Uop Uop Vale, vale Este es el típico plataforma, gente El típico plataforma Que se asocia hoy en día La verdad No sé si por beneficio o por desgracia Eh Se asocia hoy en día A lo que se juega en En los móviles ¿De acuerdo? ¿Esto qué pasa ahí? Que si no Si no estoy yo ahí ¿No palma esto o qué? Vale, vale, vale Me queda una vida, eh Sí, cuidado Vale 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 Bien Vale Me queda una vida, repito, eh Así que ¡Ah! Vale, bien Lo he dicho, gente El tema plataforma hoy en día Es como que ha quedado relegado un poco A lo que viene siendo los móviles, tío A ver, que está bien, ¿sabéis? Está bien Porque ya hoy en día todo Está orientado al 3D A graficazos y todo eso Y de vez en cuando una joyita como esta, tío Viene de lujo, gente Viene de lujo No sé Por cambiar un poco, ¿sabéis? Puede parecer muy raro Ahora mismo estoy jugando yo en PC, ¿sabéis? Y puede parecer incluso absurdo Para más de uno Que no se ha entendido en el tema Estar en un PC de la leche Jugando un juego como este Pero, tío De verdad os lo digo Satisface un huevo, tío Está muy guapo, tío Muy guapo Al menos es la sensación que me está dando, gente Mira que yo he estado reacio A pillármelo y tal Por el tema del precio Y yo digo Pues, oye Vamos a ir con calma Que lo mismo me arrepiento, ¿sabéis? Que lo mismo me arrepiento Pero, tío En absoluto, loco Vale, la llevas, compañero Bien Vámonos por aquí Con calma, gente No os pongáis nerviosos nunca En este tipo de juego A ver si ese hombre ahí Se podía palmarla Lo bueno, gente Es que no hay ningún tipo de cronómetro Ni se te está acabando La vida No fastidio es que se me va a quedar eso ahí, tío En fin Palme usted Buena señora Ahí estamos A ver, por favor Vale, 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 vale Vamos a ir con calma por ahí, gente Vamos a ir con calma por ahí Venga, va Ahí la llevamos ya, gente Vámonos Si me pico con este juego, peña Lo jugaré más veces Porque creo que Está complicado Está complicado No es fácil No es fácil Ni muchísimo menos Puede estar entretenido De cara A retarme yo solo, tío Ah, vale Vale, lo bueno, gente Es que cuando nos golpean De acuerdo Eh Somos transparentes Y no recibimos más daño Por parte de Nadie Vale 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 Yo lo que no sé aquí Es si la peña Uy, bueno Ah, you die, tío Ostras, esto es complicado Espérate, espérate, espérate Vamos a darle caña, gente Vamos a darle caña También la musiquita nos ayuda, eh Es un pasote, gente Es un pasote Vale Exclusivo de Microsoft, eh Ojo A ver si alguno se va a pensar Que lo va a tener en Play o algo Y se va a llevar ahí Una desilusión Que flipas Please No, 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 no No me ha llegado a disparar, tío This is good A ver Te puedes morir otra vez, compañero Ahí estamos Vale Ahí va Que no los mato Me he puesto nervioso, gente Me he puesto nervioso Eso ya lo hemos liado aquí Ah, vale 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 Dispare usted Bien Bien El problema es que solamente tenemos una vida No, tío O sea La forma de entrarle a eso Es entrarle por arriba Muy bien Muchas gracias Claro que sí, loquete Claro que sí O sea, si le entramos por el lado Morimos, obviamente Bien, 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 bien Teníamos que hacerlo, eh No obstante Muérete, por favor Vale Yo creo que el truco está en este juego No dejar de disparar nunca, tío Por lo que pueda pasar, ¿sabéis? No sé, tampoco veo yo aquí que se nos esté gastando lo que es munición Ni nada por el estilo Con lo cual está guay Vale Vale Ahí estamos Sí, señor Le estábamos cogiendo aquí el truquillo Bien Ojo ahí Bien Bien, hombre, ven Va, dispara para arriba, compañera Ahí la llevas El problema, gente, es que si vamos disparando Y eso Vale Eh Ah Me ha dado eso Vale, por favor Déjame tranquilo Ah, no, tío Iba bien, tío Iba bien, chaval Iba bien Vale, vale, vale Gente, lo tenemos Gente, lo tenemos Venga, va Vamos a movernos Vale El truco está, gente Ya no apuntar y hacerse El valiente El pro player Sino estar disparando continuamente, tío Ya está A ver, que tampoco es aquí la solución a todo Pero realmente en este Al menos en este nivel a mí me funciona, gente Vale, compañero El palmando Vale A ver si viene para acá No A ver, pues ya está, gente Pues si no viene para acá Lo podemos reventar Vale Vale, yo esto lo quiero Vale, viene para arriba Viene para arriba, gente Viene para arriba Iba Que nos comemos Bien Estamos aquí Esa cosa no baja Vale No es fácil el juego, eh En absoluto Iba No es fácil el juego Pero para nada O sea Ahí estamos A la primera Chaval ¡No! ¡Uh! Me están persiguiendo Vale Según veo Los canarios Esos extraños ¡Ah! ¿Cómo que ayudáis? ¿Cómo que ayudáis? ¿Qué había que hacer ahí? Había que reventarlo, gente Había que reventarlo Lo he dicho, eh No os estafo Cuando os digo que es la primera vez Que abro el juego Vamos para allá, gente Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos Vale El truco ya sabéis, eh No dejar de disparar Nunca en la vida, tío El primer gameplay será un fail Vale Vale, vale, vale Por favor, muerete Ahí estamos Bien, hombre, bien Vale Abajo Cuidado, ahí ¡Ah! Casi la liamos, gente Casi la liamos Porque pensaba que el azul Se iba a levantar ya de ya ¿Sabéis? Este hombre viene para acá O va para allá Va para allá Vale, vámonos Vale, 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 vale Aquí le pegamos a la seta Y a lo otro, vale Con el azul no nos tenemos Que preocupar demasiado, gente Ya que según veo No nos hace ni caso Del palo Cuando no estamos ahí En el sitio Vale, vale, vale Y si le damos por arriba Bien ¡Ah! Buah, casi Casi me pega, ¿sabes? Vale Vale No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¡Hala! Que me da por debajo, tío Me da por debajo Soy un parguela, tío Soy un parguelita Venga, va Vamos a movernos, gente Ya sí Se puede O eso creo I don't know Venga, va Lo bueno, gente Cuando hago vídeos normales Que no estoy en direct Y tal Es como que estoy más tranquilo Ahí estamos Más, tú Por los pelos, ¿eh? Nada, tío Esto más me valdría Reiniciarlo No me valdría reiniciarlo Porque tiene pinta De que no me va a salir esto Ni a tiros, chaval No me ha salido antes Que iba Perfecto ¡Oh! ¡Uh! Vale Por favor Palme usted Bien ¿Cómo reventar El botón De la X azul En un mando de Xbox? ¿Sabéis? De eso De eso va a ir El gameplay de hoy ¡Oh! Que nos revienta, gente ¡Ahí va! Vale, 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 vale Máquete Vale El troleíto, gente El troleíto Vale El tro... ¡Madre, tú! ¿Qué guantazos pega eso? Vale, 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 vale Gente, lo tenemos, lo tenemos Lo tenemos Vale, con calma, gente Con calma Vale, por favor Vale ¡Ah! Vale ¡Uh! Vale Hay que esquivar aquí La parte de arriba Vale Vale Ojo que no hemos acabado, ¿eh? ¡No me lo creo! ¡No, tío! Estoy acostumbrado al Super Mario, tío Estoy acostumbrado Es que ya me sale De verdad Me sale De manera personal, tío O sea, cuando veo un enemigo En un juego de plataforma Mi instinto es pisarlo Para matarlo, tío De verdad, chaval Kiki, kiki, kiki Vale, por detrás, tío Estaba claro Si no era por delante Era por detrás Vale, vale, vale Gente, pero nos vamos arrimando ya A lo que viene siendo el juego, ¿eh? Nos vamos arrimando ya A lo que viene siendo el juego ¡Ahí va! Vale Vale Por favor Palme usted Vale ¡Ah! Casi Vale Usted puede palmar Muchas gracias Aquí había una serpiente de estas Vale ¡Viva! ¡Que me tira caramelos! Aquí si me agacho y eso No, 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 no Se va a despertar cuando yo vaya Vale 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 ¡Ah! Vale 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 No hay que dejar de disparar Nunca Bajo ningún concepto Vale 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 Tranquilo 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 Bien, gente Bien A ver Tranquilidad Tranquility ¡Ah! ¡Uh! Vale Vale Sube y baja Por favor ¡Bien ¡Bien! ¡Lo tenemos! ¡Vamos ahí, gente! ¡Sí, señor! Vale Pues lo dicho, gente Yo creo que por hoy Va bien esto A ver cuántos fallos tenemos y todo eso Time Time un huevo O sea Vale 1,56 2 HP bonus 5 de 5 monedas Eso está bien Skill level 2 Ok Vale Una vez, gente Una vez Estamos aprobados Estamos aprobados Lo dicho, gente Para ser el primer capítulo Yo creo que está bien Si queréis más a futuro Simplemente tenéis que decírmelo Me ha encantado Lo recomiendo Lo juego un montón Engancha Como parece que no te engancha a ti En los vídeos normales O sea Está guapo Es una experiencia que la tienes que jugar, gente Para saber de qué va el tema Así que nada Lo dicho Un abrazo muy fuerte Y... Gente En honor a vosotros De verdad Quiero pasármelo tan bien con este juego Como me lo hacéis pasar vosotros Día tras día Con todo el apoyo Y nada, gente Ya somos 300 Y lo dicho Un abrazo muy fuerte Y muchísimas gracias por estar ahí, gente Nos vemos